Amigos, sean bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Trump amenaza con mantener congelados los fondos de la Organización Mundial de la Salud después de la investigación de WBH. El presidente Donald Trump emitió una carta devastadora el día lunes por la noche al jefe de la Organización Mundial de la Salud, declarando que su administración realizó una investigación que confirmó las múltiples fallas del organismo de la salud en las primeras etapas del brote del coronavirus y advirtió que su actual congelación de los fondos se volverá permanente si la organización no realiza mejoras sustantivas dentro de los 30 días. Está claro que los repetidos errores cometidos por usted y su organización a responder a la pandemia han sido extremadamente costosos para el mundo, escribió en la carta el doctor Tedros Adom. El único camino a seguir para la Organización Mundial de la Salud es si realmente puede demostrar independencia de China. La Casa Blanca ha insistido en que Beijing restó importancia a la amenaza del virus en diciembre, lo que llevó al brote posterior. China ha negado el cargo. Trump anunció en abril que Estados Unidos suspendería los fondos de la organización. Dijo en ese momento que su administración emprendería una investigación de 60 a 90 días sobre el por qué la Organización Mundial de la Salud, centrada en China, había causado tanta muerte al maladministrar severamente y encubrir la propagación del coronavirus, incluso haciendo la decisión desastrosa de oponerse a las restricciones de viaje en China. Estados Unidos fue el mayor donante individual de la Organización Mundial de la Salud. Trump dijo que Estados Unidos contribuye aproximadamente de 400 a 500 millones de dólares por año a la Organización Mundial de la Salud, mientras que China, solo alrededor de 40 millones. La carta ofrece una lista de puntos débiles en la agencia que Trump afirmó que podría haberse evitado bajo el liderazgo correcto. La Organización Mundial de la Salud ignoró sistemáticamente los informes creíbles del virus en diciembre de 2019. A fines de ese mes, la organización tenía claro que el virus era un problema de salud importante. Las autoridades taiwanesas informaron a los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud sobre la transmisión de persona a persona, pero esta revelación no fue compartida en la comunidad internacional. La carta de Trump declaró que el reglamento sanitario internacional exige que los países informen el riesgo de una emergencia de salud en 24 horas. O directamente a China y a la Organización Mundial de la Salud por semanas de no acción. El organismo de la salud incluso acusó a las restricciones de viajes de Estados Unidos al país a fines de febrero de causar más daño que bien. Cuando finalmente declaró el virus como una pandemia el 11 de marzo de 2020, había matado ya a más de 4.000 personas e infectado a más de 100.000 personas en al menos 114 países, decía la carta. La carta de Trump llega cuando los demócratas critican a la Casa Blanca por no tomar el virus en serio desde el principio. El Dr. Rick Ryan, un denunciante que dirigía la Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico, culpó a la administración de Donald Trump por su propia respuesta lenta a la pandemia y dijo que la administración estaba preocupada por la política en lugar de la ciencia. Trump ha desestimado los cargos de Rain y ha indicado que es un empleado descontento con una inclinación política. La Organización Mundial de la Salud hizo una reverencia a las llamadas el día lunes de la mayoría de los estados miembros para lanzar una investigación independiente sobre cómo manejó las respuestas internacionales a la pandemia del coronavirus que ya ha matado a más de 300.000 personas y ha nivelado la economía global. Siguiendo con las noticias, Pompeo dice que no sabía que el perro guardián del Departamento de Estado lo estaba investigando. El secretario de Estado, Mike Pompeo, reveló que le pidió al presidente Donald Trump que despidiera al inspector general del Estado, Steven Leutnik, acusándolo de socavar la misión de su departamento, pero negó saber que Leutnik estaba investigando el posible mal uso de los fondos de la oficina por parte de Pompeo para recados personales. Leutnik fue removido de su cargo el viernes en medio de la investigación de la venta de armas por 7.000 millones del Departamento de Estado Arabia Saudita, a pesar de las objeciones del Congreso. El ex inspector general estaba investigando si Pompeo usó mal los fondos del departamento para hacer recados personales, como pasar a su perro, hacer reservaciones para la cena y recoger su limpieza en seco. No es posible que esta decisión, o más bien mi recomendación al presidente, se haya basado en cualquier esfuerzo para tomar represalias por cualquier investigación que estaba sucediendo o que está sucediendo actualmente, dijo Pompeo en una entrevista telefónica con The Washington Post. Porque simplemente no lo sé, no estoy informado sobre eso, por lo general veo estas investigaciones en forma de borrador final de 24 horas, 48 horas antes de que el inspector general esté preparado para liberarlas, entonces simplemente no es posible que esto sea un acto de represalia. Fin de la historia, dijo negándose a comentar si utilizó o no empleados del gobierno para hacer sus mandados. No voy a responder a la gran cantidad de acusaciones sin fundamentos sobre nada de eso. Aún así, Pompeo no profundizó en las deficiencias del INIC que constituyeron los motivos de su despido. Un gran grupo de bipartidistas del Congreso, dirigidos por el senador Chuck Gransley, republicano de Lowa, escribió una carta a Trump el lunes instando a la administración a proporcionar una cuenta más completa de lo que había llevado a la expulsión del INIC. Fui al presidente y le dejé en claro que el inspector general INIC no estaba desempeñando una función de forma en la que habíamos intentado hacerlo, que era aditivo para el Departamento de Estado, muy consciente con lo que el estatuto dice que él supone estar haciendo, dijo Pompeo. El tipo de actividades que se supone que debe emprender para hacernos mejores, para mejorarnos. Realmente sé cómo funciona eso, agregó. Tenía un inspector general en la CIA. No es el inspector general que había elegido, sino un inspector general que estaba allí de antes. Hizo un trabajo fantástico. Él nos hizo mejores. LINIC no era eso. Durante los primeros cinco años de LINIC, fue el perro guardián federal del Departamento de Estado. Su oficina emitió más de 600 informes, en los que se identificaron 1,7 mil millones de ahorros potenciales, según su testimonio ante el Comité de Asignaciones de la Cámara el año pasado. El presidente obviamente tiene derecho a tener un inspector general, dijo el secretario de Estado. Al igual que todos los cargos confirmados por el presidente, puede rescindirlos. Sirven a su gusto por cualquier motivo o sin ningún motivo. La Ley de Reforma del Inspector General de 2008 requiere una barra alta para eliminar a un inspector general y estipula que el presidente notifique y explique al Congreso la decisión 30 días antes de su destitución. Siguiendo con las noticias, republicanos del Senado dan pasos importantes hacia la investigación a gran escala de la mala conducta del FBI en la investigación de Trump y Rusia. Después de semanas de revelaciones explosivas que resaltan la aparente mala conducta del FBI en los casos del ex asesor de Trump, Carter Page, y el ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Freyne. El Senado, controlado por los republicanos, dio el lunes dos pasos importantes para lanzar su propia investigación integral sobre el asunto, incluso cuando la investigación penal, separada del Departamento de Justicia, dirigida por el fiscal general, John Durham, continúa. El presidente del Comité Judicial del Senado, Lidsey Graham, anunció específicamente el lunes que su panel pronto votará sobre una autorización de citación relacionada con el aparente abuso de vigilancia del FBI. En una entrevista polémica, Graham le dijo recientemente a María Bartiromo, de Fox News, que los republicanos llevarían a cabo una investigación adecuada, pero que tenían miedo de interferir con el asunto penal del Departamento de Justicia, refiriéndose a la revisión de Durham. La oficina de Graham anunció en un comunicado que su autorización de citación cubre varios documentos, comunicaciones y testimonios de testigos, incluyendo el exdirector del FBI, James Comey, el exdirector adjunto del FBI, Andrew McCabe, y el exdirector de Inteligencia Nacional, James Clipper, el exdirector de la CIA, John Brennan, el exfiscal general adjunto, entre otros, Chris Tapp escribió una nota escrita a mano que cuestionaba abiertamente si el objetivo del FBI al entrevistar a Frank era hacer que mintiera, para que podamos procesarlo o despedirlo, un documento que los federales entregaron a principio de este mes, aunque el Departamento de Justicia había tenido la obligación de entregar materiales potencialmente exculpatorios a Frank durante más de dos años. Los documentos también revelaron que Storff, un agente del FBI anti-Trump, que también participó en la entrevista de Frank, presionó para mantener viva la investigación de Frank, a pesar de que la oficina de campo del FBI en Washington quería cerrar el caso. El Departamento de Justicia reveló el día lunes por la noche que produjo una entrevista de la oficina del 5 de mayo, aunque las notas de la entrevista han permanecido bajo el sello por el momento. Y bien amigos, así terminan las noticias importantes del día de hoy. No olviden que si quieren seguir informados, por favor suscríbanse a nuestro canal. Si tienen alguna sugerencia, escríbanos en los comentarios. Seguiremos informando. Informando.